¿Qué tal amigos? Feliz año, ¿verdad? 2023. Y aquí estamos muy felices. Tenemos dos semanas de clase más, mala reparación, que espero nadie tenga que ir. Y por supuesto, tengo una buena noticia, no quise molestarlos en vacaciones, porque bueno, sé que quién quiere hablar con el profesor en vacaciones, pero aquí estoy ofreciéndoles gratuitamente un estudio profesional donde estoy grabando este pequeño video con luces profesionales, las cámaras disponibles y todo para que ustedes mejoren algún detalle, hagan una presentación. ¿Cuándo? Este fin de semana. Efectivamente, desde el viernes hasta el domingo podemos pautar. Tenemos varias horas ahí para que varios equipos, no solamente uno, puedan grabar alguna cuestión que deseen. Además, que vamos a aprender. Tenemos música, tenemos aire acondicionado, bueno, y tenemos las ganas de hacer un trabajo muy profesional, porque ustedes son el futuro, están estudiando una excelente universidad y bueno, necesitan aprovechar cualquier oportunidad que se les dé para trabajar y conocer un nuevo estudio y bueno, algún día quizá serán mis clientes, que sé yo, ojalá, bueno, quién sabe. Ok compañeros, hasta luego, se les quiere muchísimo y bueno, qué puedo decirles si no, nos vemos en clase.